Amanecer en el campo, programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Seguimos aquí en Amanecer en el Campo, estamos ya aquí en nuestro programa esta mañana y agradecemos la visita que nos hace el señor Wilfredo Roas para hablar de otro producto como lo venimos haciendo ya en estos últimos programas. Esta vez vamos a referirnos a la guanábana. Muy buenos días señor Wilfredo, gracias por estar nuevamente aquí en Amanecer en el Campo. Un placer Lizardo, un placer verlo. Bien, la guanábana es un fruto originario de nuestro país y en unas regiones de Sudamérica. La guanábana fue una fruta, se dice conocida por los antiguos habitantes prehispánicos en nuestro país y ya se han encontrado incluso vasijas de cerámica con representaciones de esta fruta. Así es Lizardo, es interesante. Según estudios desde la antigüedad, ¿no es cierto? Que pasaba que al parecer los sincas, ya es que se conocía un poco, no se sabe, no con exactitud, pero con una fruta parecida, la guanábana. Usted se acuerda que no había médicos, pero hacían curaciones, ¿no? Con frutas y se piensa que una de las frutas usadas para curarse, se estima, es la guanábana. Es que tiene una serie de propiedades interesantes, como lo vamos a ver ahora para la salud. Así es, y esta demanda de la guanábana se ha incrementado y esa es una buena noticia en Europa, Estados Unidos y Japón. Exactamente. Y la gran propiedad, según los estudiosos, es que aparentemente la guanábana elimina o ayuda a eliminar las células cancerígenas. Eso es interesante. Por eso que China y Estados Unidos están deseosos de que se aumente la producción. Ellos están importando y a la vez exportando. O sea, nosotros exportamos materia prima que ellos lo convierten en temas medicinales, ¿no? Creando ese valor agregado que tanto nos falta en mano de obra. O sea, aquí hay un... Mire, este producto es anticancerígeno aparentemente, es antidiurético, controla el colesterol. A las mujeres embarazadas las ayuda. Cuando vienen a embarazarse, las recomiendan comer guanábana por el ácido fólico, ¿no? Para el colesterol, para la diabetes también. No sé, es una... La verdad es una fruta con muchas, muchas propiedades. Que parece mentira, ¿no? Dicen, es dulce. Pero no, es eso. Pero tiene... Y qué mejor, ¿no? De tener un producto, señor Wilfredo, que es rico, agradable y que ayude a combatir una enfermedad tan mortal como es el cáncer. Exacto. Y si nosotros, como hemos conversado, Lizardo, varias veces, y lo viene haciendo bien el Estado, los productores y los inversionistas, seguimos en esto, debería ser parte de una ganaza familiar, parte de la lonchera de los niños, que se consuma más guanábana, ¿no? Con eso estuviéramos mejorando nuestros niveles de salud, que es lo que hoy día importa, ¿no? En un mundo donde el medio ambiente cada vez está más afectado, como sabemos, ¿no? Así es. Y lo dicen también los especialistas como Marta Villar, por ejemplo, directora del programa de Medicina Complementaria de Salud. Dice que la guanábana, una fruta rica en antioxidantes, contiene también acetoginas, una sustancia capaz de inhibir de forma selectiva el crecimiento de las células cancerígenas. Imagínese. Impresionante, ¿no? Ha precisado que estas acetoginas, presentes principalmente en estas hojas del fruto, tienen una acción directa sobre las células cancerosas a las que destruye selectivamente, sin dañar las células y tejidos sanos, además de elevar el sistema inmunológico. Es impresionante. Es como un milagro, ¿no? Un milagro, claro. Que lo tenemos nosotros y que debemos saber aprovecharlo. Claro, nos falta tomar conciencia, Lizardo, de cómo debemos equilibrar los alimentos que consumimos, ¿no? Tener arándanos, tener la guanábana, tener quinoa. Entonces, miren, con todos los productos nuestros, ¿no? O sea, hoy en día que tanto se ha criticado la minería, pero la agricultura viene creciendo fuertemente, ¿no? Y ambos podrían crecer. Así es. Y sobre todo, señor Rodas, porque nosotros no debemos centrarnos solamente, muchas veces se centra en un fruto conocido, ¿no? Como la lúcuma, hay otros frutos como el arándano, que se dice que vamos a ser los primeros productores, sobrepasando a Chile. Pero también en esta clase de frutos, que si bien en cierto no son muy conocidos y sobre todo si se utiliza todas las partes, se dice, de las plantas, son usadas en medicina natural. Ya se viene utilizando, incluyendo las cortezas, hojas, raíces y frutos. Pero la parte, dice, que contiene la mayor concentración de principios activos es la hoja, en donde se encuentran estas acetoginas y también estas sustancias ampliamente estudiadas ya desde muchos años atrás. Exacto, exacto. Lo que sucede, yo creo que ahora con esta decisión clara y oportuna de Superfoods, de lanzar este producto o no a una oferta mundial, es que recién no estamos dándonos cuenta del inmenso potencial que hay. Entonces, miren, imagínense que si nosotros pudiéramos promover más a fondo, que haya más departamentos produciendo guanábana, ¿cuánto más nos debería crear? Imagínense, esa es una fruta y lo damos a conocer por ello y nos hemos interesado nosotros coordinando, señor Rodas, para decir, no, vamos a hablar de la guanábana. Porque, mire, también se dice que permite la eliminación de los ácaros que produce el asma y sabemos que sobre todo esta enfermedad que padecen muchos en la capital, las zonas en donde hay mucha humedad y también ayuda a fortalecer aquellos que sufren de enfermedades bronquiales. Exacto. Dice que el té de la hoja mejora la función hepática y precisamente esas hojas son igual a las del té, las pepas secas de la guanábana se han utilizado en comunidades nativas para el manejo de la malaria y otros parásitos. Su fruto es utilizado también como astrigente en casos de diarrea, bajar los niveles del colesterol. ¿Qué más se puede pedir, imagínense? Mire, hay universidades que ya se han hecho tesis, tesis para exportar hojas de guanábana, justamente para lo que usted dice. Ya se han estado estudiando, ya ha habido tesis, ¿no? La importancia de la exportación de hojas de guanábana, se ha hecho un plan de negocios. Hay estudios ya, felizmente, en este sentido. Ahora, como cualquier producto, su consumo debe ser regulado, ¿no? Exactamente. No, porque si hice eso, me voy a poner a comedia, desde mañana guanaban a todo el día. Se deramos siempre el exceso, ¿no? Porque los especialistas también advierten que su uso debe ser regulado por un especialista debido, y que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, a que su consumo en exceso podría incluso producir la enfermedad de Parkinson, imagínense. Entonces, todo tiene su regulamiento, su control, y tiene que siempre, como cualquier producto recomendado, si ya uno lo ve desde el punto de vista medicinal, por un especialista. Claro, y que es un equilibrio, ¿no? Siempre un buen balance, como usted dice, el exceso siempre causa daño. Ahora, en este fruto, y ahora hablando de, ¿dónde se produce más en nuestro país? Aquí tenemos la libertad, tenemos en Junín, ¿no? Donde más se producen esos departamentos, miremoslo varias veces, ¿no? Claro. En el norte y en Junín, ¿no es cierto? Se produce mucho esto. Por eso yo le decía, hablaba con un amigo la semana pasada, me dice que se está tratando de fomentar en los agricultores, ¿no? O sea, lo que pasa es que, mire, en la agricultura hay gente que dice papa y siembro papa. Arroz y arroz. Hay que cambiar esa cultura, ¿no? Ir a cultivos que son más rentables. Alternativos, ¿no? Alternativos. Entonces, es un tema que va a demorar, pero ya estamos en esa tendencia, ¿no? Yo creo que es un tema de capacitación porque hay temporadas de cada fruto. Exacto. Entonces, para los agricultores, en una temporada que no le puede dar un fruto, va teniendo otra alternativa. Así es. Para que tengan, por ejemplo, la cosecha, ellos siempre tengan la cosecha al año. Usted sabe, mire, tenemos una ventaja, una bendición, los microclimas. En el norte, chico, el sur, chico, el norte, grande. Usted, el agricultor puede sembrar, de repente, guanabra en el sur, si el clima no se da, se va al norte. Tenemos esa... El país, el Perú dice que es un país bendito por sus climas, ¿no? Por sus microclimas. Es interesante. Por ejemplo, los amigos chilenos vienen acá. Allá no tienen esa ventaja, ¿no? A veces ya se quieren aprovechar los chilenos. Demasiado ya. Por sus avances tecnológicos, a veces ellos están viendo, tienen otra visión en lo que es la tecnología, la producción, los procesamientos. Hemos tenido ya problemas, pues, ¿no? Sí, sí. Pero Perú tiene la variedad, tiene la diversificación. Y Perú tiene el producto, que es lo más importante. Y, claro, alguien quiere venir a invertir, bueno, está en su rol. Pero nosotros tenemos, somos los dueños, ¿no? Y hay que aprovechar esa instancia. Aprovechar ello. Y ahora, en cuanto a los países que producen, aparte de Perú, guanabra... China, Estados Unidos, Países Bajos, Hong Kong, Egipto. O sea, esto se ha ido ya avanzando. Lo que pasa es que yo creo que aquí hemos demorado en darnos cuenta, ¿no? Es que, la verdad, los últimos 15 años... Yo, ¿sabe qué, Lizardo? Yo quiero aprovechar para decir que en el Perú no todo es malo. Hay gente que realmente sí trabaja por su país. Hay instituciones como la Universidad de La Molina. Hay que irse a investigar permanentemente. Se nace, se viene su papel. O sea, que han estado trabajando así, sin darnos cuenta, ¿no? Y con recursos ilimitados. Y hoy día están los logros, pues, ¿no? O sea, no todo ha sido malo, ¿no? Falta que estas entidades también trasladen sus buenas prácticas, ¿no? Cuando hay transparencia, cuando hay profesionalismo, todo se puede. Claro, porque siempre hemos hablado que el Perú es un país netamente minero, pero también es agrícola, ¿no? Súper agrícola. Súper agrícola, que los dividendos económicos también se dan gracias a las agroexportaciones. Los superfoods, ya hoy en día el valor de exportación, hablamos de 10.000 millones de dólares. Casi, yo puedo decirle casi del 20, 25% de lo que el Perú exporta a nivel total. Entonces estamos creciendo. Ahora, hemos hablado de los países que también producen este fruto. ¿A qué países nosotros básicamente estamos exportando? Estamos exportando a Estados Unidos, China, Chile, Canadá. Estamos exportando. Miren, de China, por ejemplo, yo no sabía, pero todos estos temas que estamos escuchando, estas enfermedades, o sea, se dice que la guanábana hubiese prevenido esto. Imagínese. Claro, o sea, por eso que hay una desesperación, sobre todo de China, de hacer más acuerdos para que un país pueda proveer guanábana. Lamentable lo que viene sucediendo. Lo que pasa es que el otro día comentando, señor Rodas, hay esto, a medida que se va avanzando también en la medicina, explicaba un doctor que ya las enfermedades se van a dar mediante los virus. Así es. Entonces van apareciendo virus, virus, y se están estudiando incluso para que salgan y también aparezcan estas vacunas contra los virus determinados. Exacto. Este es el último virus que ha salido en China, ¿no? Claro, el coronavirus. El coronavirus que se tiene que dar la importancia necesaria porque ya poco a poco se está diseminando. Hoy justo, señor Rodas, se ha detectado en el Cusco el ingreso de unos turistas en el cual sospechan, porque todo es sospecha, se tiene que hacer los estudios, de que estarían conteniendo este virus. Todavía no se ha confirmado, pero por eso se tiene que tener también el control necesario en las fronteras, ¿no? Exacto, las alertas, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo con eso. Bien, en todo caso, señor Rodas, ahora ya para hablar los formatos de... Si solo rico es la guanaba, imagínese cómo será en... Néctar, yogur, pastelería. La pastelería, ¿no? Ahí está la fortaleza. Yo creo que como usted lo dijo, Lizardo, ahí va la recomendación del doctor. No abusemos, ¿no? Claro, no abusemos. Porque usted puede dar una torta de guanaba, nadie deliciosa. Entonces el exceso puede dar el Parkinson, como usted dice. Claro, y ahora también aprovechar este tipo de fruto para que desde la niñez se acostumbren a comer, ¿no? Se acostumbren a comer este tipo de frutos. En yogur, en esos pastelitos que los niños van poquito a poquito, como usted dice, medicados. Formando su estómago poco a poco. Y los niños las defensa, las van fortaleciendo, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las perspectivas que se tiene ya desde el punto de vista económico? Fabulosas. Miren, Estados Unidos, China, Hong Kong, China sobre todo y Japón, están buscando países. O sea, existe una alta posibilidad de que haciendo acuerdos esta fruta crezca a tasas del 100% del año de la exportación. ¿No? Hay una tendencia importante. Porque el cáncer usted sabe que no se puede curar. Y si esta fruta, como se ha pensado, ataca esas células cancerígenas, olvídese esto. O sea, que el cáncer no se puede curar cuando ya está avanzado. Exactamente. Pero se puede prevenir si se detecta. Claro, y con esto va a ayudar. Claro. Entonces, la perspectiva es de crecimiento y con mucha rentabilidad para los inversionistas. Exacto. Entonces, lo también ideal es, aparte de poder dar unas capacitaciones a los agricultores, también ver la forma como ellos se pueden prevenir este fruto contra las plagas y todo ello, ¿no? Sí, orientarlo. Sobre todo que el agricultor tenga un incentivo económico, que no los márgenes se vayan pues al lado comercial, sino también que en ellos para que ellos puedan reinvertir en capacitación, tecnología, ¿no? Y entonces exporten productos de mayor calidad y ellos también se beneficien. Y que puedan vender, exacto, sus productos a precios reales. Exacto. Para que no haya gente que se aproveche. Conversaba el día de ayer con... Se ha puesto una feria recientemente de la Chacra a la Hoya, en donde se explicaba, donde se está ahí exponiendo la gran variedad de papas que tenemos nosotros. Así es. Tenemos muchas variedades y me comentaba que a veces los productores no ganan lo que deberían ganar. Ese es el problema. Los intermediarios son los que ganan. Los intermediarios. Entonces, ahí debe haber un control necesario de parte de las autoridades. Eso estamos fallando. Ahí está fallando. Todavía están estas redes que prácticamente monopolizan la distribución y en perjuicio al agricultor. No logramos crecer bien. Tiene que el agricultor recibir una rentabilidad adecuada por su cultivo. Y así vamos a garantizar que esto sea sembrando, no produciendo más fruta, que el Perú tanto necesita. Así es. Entonces, señor Wilfredo, en estos momentos cuando ya acabamos esta entrevista, me voy inmediatamente a comprar mi guanábala, que es tan rica. Y ahora, heladita con este sol. Heladita, fabuloso. Va a ser lo mejor que haga usted. Muchas gracias, señor Wilfredo Rojas. Como siempre, usted aporta aquí en Amanecer en el Campo. Y nos estamos encontrando ya en otra oportunidad. Muy amable. Claro que sí. Hasta luego, Lizar. Amanecer en el Campo. Programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Toma, 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 Toma.